Buenos días para todos y aquí de nuevo reunidos en medio de la palabra del Señor pongamos nuestro corazón, colocamos nuestra alma y todo nuestro deseo en oír esta voz esta palabra del Señor que es la voz que despierta nuestra conciencia para que así de esa manera seamos en la vida mejores hijos e hijas de Dios del libro del profeta Zacarías esto dice el Señor de los ejércitos vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y los habitantes de una ciudad irán a ver a los otros de la otra y le dirán vayamos a orar ante el Señor a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos yo también voy y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección esto dice el Señor de los ejércitos en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán queremos ir contigo pues hemos oído decir que Dios está con ustedes palabra de Dios Dios está con nosotros Jerusalén gloriosa el Señor ha puesto en ti su templo tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel Dios está con nosotros de ti Jerusalén ciudad del Señor se dirán maravillas Egipto y Babilonia adorarán al Señor los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos Dios está con nosotros y de ti Jerusalén afirmarán todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza Dios está con nosotros el Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo y todos los pueblos te cantarán bailando tú eres la fuente de nuestra salvación Dios está con nosotros del Santo Evangelio según San Lucas cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén ante esta negativa su discípulo Santiago y Juan le dijeron Señor quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió después se fueron a otra aldea palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ya se acercaba el tiempo ya se acercaba la salida de Jesús ya se estaba acabando el tiempo de la vida de Jesús acá en la paz de la tierra y nos dice que tomó una firme determinación y cuál fue la firme determinación que tomó Jesús subir a Jerusalén a emprender el último viaje a Jerusalén pero el Señor sabía que era lo que iba a pasar allí en Jerusalén allí en Jerusalén iba a ser el final en Jerusalén el Señor iba a entregar su vida pero ¿por qué lo hacía? ¿por qué Jesús iba a subir a Jerusalén y nos dice el Evangelio que tomó esa firme determinación y cuando nos dice que tomó esa firme determinación era que el Señor estaba bien claro lo que iba a hacer y el por qué lo iba a hacer también nosotros es importante tomar en nuestra vida firmes determinaciones y saber el por qué lo vamos a hacer porque a veces tomamos en nuestra vida algunas determinaciones pero no las pensamos no somos firmes no somos claros cuando tomamos una decisión y para tomar una decisión debemos poner siempre esa decisión en las manos del Señor y Jesús había puesto esa firme determinación en las manos del Padre el Padre y Él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén y por qué el Señor había tomado esa determinación de estar en Jerusalén de ir a Jerusalén y la determinación por el cual el Señor la tomaba era por amor Jesús amaba lo que iba a hacer Jesús nos ama a nosotros y por ese amor a nosotros el Señor había tomado la determinación de ir a Jerusalén a enfrentarse allí con todo un sanedrín que no lo quería con todo un sanedrín que lo quería ver fuera que lo quería ver también fuera de esta vida pero el Señor tenía ya en su mente y eso era para el bien de todos porque cuando nosotros tomamos una determinación siempre esa decisión debemos buscar que sea un bien para nosotros pero también que sea un bien para los demás que sea un bien para toda la familia y que todos salgamos allí ganando eso es una buena determinación y esta determinación que Jesús estaba tomando era un bien para la familia de Dios era un bien para todos nosotros aunque al Señor le iba a costar muchísimo porque era Jesús el que se iba a entregar era Jesús el que iba a sufrir por nosotros para un bien y ese bien era para nosotros el sufrimiento de Jesús fue un bien para nosotros pues también nosotros debemos tomar la firme determinación de amar a Jesús de amar esos sufrimientos que el Señor que el Señor padeció por el bien nuestro debemos estar siempre agradecido con el Señor y tomar esa determinación estar cerca de Él porque Él siempre quiere estar cerca de nosotros y nos relata que envió unos mensajeros por delante de Él para que fuera a la aldea de Samaria para conseguir allí alojamiento cuando iba camino a Jerusalén tener donde quedarse cuando iba camino a Jerusalén pero ¿qué pasó? allí hubo una negativa los samaritanos no quisieron recibirlo porque los samaritanos y los judíos no se la llevaban y como no tenían paz entre ellos pues y como sabía que iban para Jerusalén no le quisieron dar alojamiento a Jesús y a sus apóstoles y ¿cuál fue la actitud de los apóstoles? nos dice que ante esa negativa los discípulos Santiago y Juan le dijeron al Señor quiere que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos esa fue la decisión de los apóstoles ellos que tenían un celo apostólico pero todavía tenía un celo apostólico muchas veces externo un celo apostólico que nace del corazón y por eso esa actitud vamos a orar Señor vamos a orar para que baje fuego del cielo para que acabe con ellos y el Señor es todo lo contrario el Señor es un Dios de paz el Señor quiere el bien de todos nosotros y quiere el bien hasta de los pecadores y allí ellos estaban pidiendo algo pero estaban totalmente desubicados pidiéndole al Señor para que bajara la maldad para hacerle mal a esas personas y el Señor lo que quiere es un cambio de vida a los pecadores aquellos que hacen el mal el Señor le invita a un cambio de vida el Señor no lo quiere destruir el Señor siempre le da a aquellos que viven en pecado aquellos que son estandarte de la maldad el Señor le da siempre oportunidades para que se convierta y si no lo hacen en el momento en que hay que comparecer ante el tribunal de Dios y allí ante el tribunal la sentencia es una condenación eterna pues la culpa no la tiene Dios Dios le dio cantidad de oportunidades para que se arrepintiera y volviera de nuevo a la casa del Padre porque así es Dios y por eso cuando los apóstoles estaban pidiendo este vamos a orar para que baje fuego del cielo para acabar con ellos pues estaban pensando muy distinto a lo que Dios piensa en ese momento no tenía los sentimientos de Cristo Jesús por eso es importante mirar cómo están nuestros sentimientos nuestra actitud de nuestros sentimientos si son los sentimientos de Cristo Jesús o puede ser que nosotros no digamos que somos cristianos católicos que somos practicantes pero todavía tenemos esos sentimientos este ese ese celo apostólico externo que acá nos presenta Santiago y Juan vamos a orar para acabar con ellos porque si en nosotros todavía hay esos sentimientos el sentimiento como de venganza vamos a acabar con los malos pero vamos a acabar así pero teniendo a Jesús como estandarte para acabar a los malos pues esa no es la manera de ser Dios la manera de ser Dios es amor pues bien ¿qué hizo Jesús? nos dice que lo reprendió y ¿qué hizo después el Señor? pues simplemente se fue a otra aldea porque así es la actitud del Señor si no lo queremos recibir Él sigue su camino no lo quisieron recibir en Samaria el Señor siguió su camino lo más seguro que bendijo el pueblo de Samaria le dio la bendición y siguió su camino la actitud de los apóstoles era una actitud como de venganza la actitud del Señor es una actitud de amor pues la firme determinación se toma desde el amor de ese amor que tenemos en el corazón de allí sale nuestra firme determinación cuando una pareja se casa la firme determinación sale del corazón es el amor que lo lleva a tomar esa determinación cuando una persona siente la llamada de ser sacerdote religioso religiosa toma esa decisión de su corazón y de allí sale esa determinación el amar a Dios el acercarse más a Dios esa decisión debe salir del corazón y de allí tomo la determinación de acercarme de estar con Dios de caminar con Él de ser cada día un mejor cristiano una mejor cristiana del corazón debe salir la determinación de ser mejores y una firme determinación de ser esos grandes hijos de Dios en todos los campos de la vida pues bien para terminar vamos a terminar con la oración de la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Caná te das cuenta cada día es lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén bueno será hasta mañana Dios mediante que Dios lo bendiga a todos que Dios lo guarde